Desde hace casi un mes, la obra que se está construyendo en las canchas deportivas del Instituto Tecnológico de Oaxaca se encuentra suspendida debido a que los integrantes del Comité Delegacional piden que se esclarezca y se da a conocer el verdadero objetivo de este proyecto. En entrevista con el secretario general del Comité Delegacional D211, Luis Ángel Santos, señaló que piden al gobierno del estado que cumpla con el contrato, el cual desde un principio estaba hecho para que en dicho complejo deportivo se construyera una alberca olímpica, pista de atletismo, mejoramiento de las canchas de básquetbol y fútbol y hasta la fecha no se ven avances de estas obras. Luis Ángel Santos, además aseguró que el contrato estaba estimulado que el estadio iba a ser destinado para el uso y propiedad del tecnológico y no para uso exclusivo de un equipo de fútbol como lo ha dado conocer el gobierno del estado. Como tal, el tecnológico no se está oponiendo, sin embargo, sí tenemos tomada la obra del estadio por dos situaciones, por así mencionarlo. Uno va en el sentido de que se aclare la situación del estadio. Hay malos comentarios. Hasta la fecha nos habían comentado que existía un convenio, pero hasta la fecha no existe ningún convenio. Queremos que se aclare esa situación de la situación del estadio de fútbol. Lo interesante es que tenemos las declaraciones que da el gobierno del estado que está en su página. Dice que el estadio es para la comunidad tecnológica, la esperanza que nos da por propia situación o por propio discurso del gobierno del estado. El secretario general detalló que no están en contra de la construcción del estadio, sino de que las autoridades no cumplan y terminen con su totalidad con dicha obra, el cual beneficiaría a toda la comunidad estudiantil de tecnológico. Ángel Santos recalcó que los más de 550 integrantes del comité piden la destitución del director Ángel Francisco Velasco Muñoz, a quien han desconocido del cargo por el mal manejo de recursos financieros y humanos. Son recursos del gobierno para algo, que se están administrando a través del gobierno del estado, pues con mucho más razón, pues debe ser para el tecnológico, para la comunidad tecnológica. Tal parece que los recursos que se había mencionado originalmente, que los recursos eran de un particular, hasta se manejaban en nombre. Y con esa noticia, bueno, se confirma que los recursos sí son del gobierno, por así decirlo, del estado, de un fondo que menciona ahí el diario Reforma de Antipobreza. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.